¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Que yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y me voy a 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 emborraché Por ti Un saludo